Ante la proximidad del Día del Estudiante, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic se declara lista para implementar operativo preventivo a fin de evitar el mayor número de afectaciones y daños en propiedad ajena, particularmente en Ciudad del Valle, pues como se sabe, tradicionalmente jóvenes festejan su día con una guerra de huevos, agua y demás que terminan dañando fachadas y autos del citado lugar. Aquí ya estamos en coordinación con la policía Nayarit y vamos a vigilar, a supervisar y a patrullar los lugares y los puntos donde van a ser nuestros estudiantes, hacer su festejo dentro de su júbilo, desgraciadamente dañan a terceras personas, dañan patrimonios, entonces nosotros vamos a hacer que se respete la ley con el respeto absoluto para los jóvenes que van ahí. El secretario de Seguridad Pública en Tepic, David Pérez Landeros, adelantó que por indicaciones superiores habrá cero tolerancia para quienes intenten pasarse de vivos durante la celebración del Día del Estudiante este 23 de mayo. En este sentido, Pérez Landeros hizo llegar la siguiente invitación que dicho sea de paso, representará una labor que muchos sabrán agradecer, sobre todo los beneficiados, pues incluso dijo, estos jóvenes podrían pasar a la historia por el acto de bondad que esta misma representa. Con experiencias pasadas hemos detenido ya gente, hasta 20 estudiantes nos trajimos, encontramos drogas, cervezas, ingeridas en la vía pública y llevan los huevos, yo creo que aquí la invitación sería que efectivamente lleven los huevos, que ahí mismo hagan un centro de acopio y que esos huevos los manden a una comunidad, pobre, una comunidad quizás indígena. Eso sí va a pasar a la historia, eso va a ser un buen acto y no desperdiciar una comida que a tanta gente le hace falta y a los padres de familia, pues es la indicación que los chamacos no se lleven los huevos, si los llevan yo insisto, hagan un centro de acopio y van a ver cómo se juntan una buena cantidad de huevos que podrán ser mandados a una comunidad, nosotros nos ponemos a su disposición para llevarlos donde ellos nos indiquen, quizás no sé, a un orfanato, un asilo, a donde sea, donde tanta falta nos hace el alimento. Cero tolerancia para los vándalos, incluso llevan graffiti y no se vale, o sea, piensa que eso es festejar al estudiante, yo creo que están muy equivocados, ¿no? Y mucho cuidado porque dentro de estos grupos se mezclan personas que no son necesariamente estudiantes y que aprovechan este tipo de eventos para llevar agua a su molino y dispersar por ahí droga, éxtasis, cristal, marihuana, etc. El año pasado le tuvimos a unas gentes que traían una bolsa de marihuana, pues respetable, como de 800, 900 gramos. Aprovechan la situación. Aprovechan la situación, sí, se van ahí los vendedores de cervezas también, etc.